Hola amigos, pescadores, estamos con un nuevo sorteo, lo queremos compartir ahora aquí por YouTube para poder llegar a algunos más. Tenemos una caña de surface de 3 metros 30, un real albatros, un aragán y el cuarto premio una bolsa que va a contener unas bobinas de nylon, la bobinita esa de 1400 metros, 1500 metros sobres de anzuelos, líneas paternoster, líneas de fondo, algunas plomadas, el valor del numerito es 300 pesos les comento que ya los que están en naranja son los que más o menos están vendidos, así que si alguno desea participar el pago lo podemos hacer por transferencia bancaria, por mercado pago, por cuenta DNI, cualquier cosita se comunican mi celular para whatsapp es 2926495084 ahí tenemos el reel, parte de lo que sería la caña, está gris con la punta amarilla, 3 metros 30 aquí tenemos el que va a ser el aragán y bueno aquí tenemos el tema de las bobinas, una de esas bobinas ahí tenemos las líneas paternoster y las líneas de pejerrey esta es la caña, fusión, 3 metros 30 2926495084 3 metros 30 3060 222 34 37 40